Si va a la calle me voy a curarme, no tengo límite, hoy es aguillarme Salgo así calado con las botas bien puestas, con el bolsillo repleto a pincharle las apuestas lo hago todo, yo le voy a curarse y me voy a curarse como un tercero run, take you down, con el acelerador hasta abajo, cloche para adentro, no suelto restrayo, dale de la llanta como pasto quemado, Cory prende el filip a sentirnos animado, transformado, diplomado, no cogemos cuantos, siempre estamos bien armados, siempre encima quedamos, pues vamos, con las llantas activas en que quedamos, o el party es que vamos, o el party es que vamos. Ando guillao, le meto así en el argotita, y no habrá quien me pare. Ando guillao, que jale toda la gasolina, y no habrá quien me pare. Ando guillao, le meto así en el argotita, y no habrá quien me pare. Ando guillao, que jale toda la gasolina, y no habrá quien me pare. Estamos con el torque a fuego aquí, loco por la rea. Dejo las gomas, marcaje en la brea. Las gatas se mequillan, papi, ¿pa' dónde vamos? A nebuliarla, a jugarla donde sea. Fronte no quiero si te vas conmigo, pues nos fuimos. El que se meta a mi camino lo aniquilo. Aquí no se vio nada. La gata, la motora, la gata, la reguladora. Los RPM hasta arriba que se joda. A la gasolina que se queje la computadora. Esto es a botar, no nos vamos a toa. 600 pa' arriba. Deja tu patata, te juntamos por encima. Juego por el mope, dale que nos fuimos honder. Bote la acelera, escucha revoluciones. Nada menos de B6, un vasca bajo. Hunde el pedal, más fuerza de caballo. Tira cambio como yo, respiro que no fallo. Me voy de cabeza que se joda el ensayo. Ando guillao, le meto así en la gotita. Y no habrá quien me pare. Ando guillao, déjale toda la gasolina. Y no habrá quien me pare. Ando guillao, le meto así en la gotita. Y no habrá quien me pare. Ando guillao, déjale toda la gasolina. Y no habrá quien me pare. Ando guillao, déjale toda la gasolina. Y no habrá quien me pare. 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 Gracias por ver el video.